bueno aquí nos encontramos con un amigo con cabrera cocote que lo trae usted por nueva york nada venimos calentando la ciudad de nueva york usted sabe que por cuestión de la pandemia teníamos un par de añitos que no veníamos y decidimos venir ahora que se está arreglando la cosa con los hijos y andamos visitando la ciudad de nueva york una ciudad muy especial para nosotros y que nos gusta mucho y aquí estamos y donde tiene familiares aquí nosotros somos nosotros dominicanos no queremos donde quiera así buscamos donde quiera entonces cuando comienza a miguel cabrera en la actividad de la comedia y eso comenzó fue en el 94 más o menos 93 94 cuando canal 5 telemérico era canal 6 circuito independencia ahí en la san martín ahí comenzamos a desarrollar lo que es el talento que uno tiene y amigos que le dieron la oportunidad intenciones a customerstra un stadium de satisfacción con profesionales pero USEN spirituos y que los clientes tienen que ir a poder afinar el muchísimo casa y 이제 a testimonios y ascender en los datos hilarious y el cliente de los